saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el motorsport mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo toyota gr yaris rally concert que se estrena en los tramos de el videojuego wrc 9 y bueno antes incluso de demostrarse dentro del mundo real el nuevo world rally car de la automotriz japonesa toyota va a debutar en el mundo virtual en el último videojuego oficial del campeonato mundial de rally y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno la llegada más bien a españa y tal vez acá en chile del esperado y divertido toyota gr yaris dio un nuevo impulso a la imagen de la la de la automotriz japonesa como creadora de automóviles deportivos con carácter con este primer paso llega ahora el momento de esperar sus sus respectivas versiones de carreras algo que ya ya se ha visto con creaciones independientes dentro del mundo del drifting y sobre todo las esperadas variantes para competir en en carreras de rally que al final son la esencia original de este modelo llamado gerre yaris bueno eso incluye también a una nueva generación de su su ex y su exitoso modelo de world rally car que si bien finalmente no va a llegar a competir en la siguiente temporada al menos si debutará de manera anticipada en los tramos virtuales de el videojuego wrc 9 que es la última entrega del video del videojuego oficial del campeonato mundial de rally bueno de hecho más allá de su de su diseño que es bien agresivo fruto de la base de la última generación de de la versión de la versión de la versión de la versión de ciudad del toyota yaris está ante un automóvil prácticamente similar al que estaba liderando en esta temporada 2020 a lo más a lo más al a lo mando de esta máquina está están el france están el británico el fin Evans y el francés Sebastiano Yer y además también a nivel de prestaciones como en la forma de su carrocería manteniendo las monstruosas formas que caracterizan a las máquinas World Rally Car de hoy en día como sabemos este nuevo modelo de carreras llamado GR Yaris Rally Concept va a llegar va a llegar al nuevo videojuego WRC 9 dentro de una nueva actualización que le va a permitir compartir protagonismo junto con otras famosas máquinas de Toyota del WRC como por ejemplo el de este año el Yaris WRC 2020 o el o el legendario modelo Corolla WRC del año 1999 bueno será así la primera incursión de este de este esperado de este esperado nuevo automóvil de carreras que cuya presentación y debut oficiales siguen todavía siguen siendo misterio mientras tanto solo queda disfrutar de esta máquina en el mundo virtual y con esto me despido adiós que me fuera chao y y